¡Suscríbete al canal! Fue así que emprendieron un viaje por el mundo en un lapso de un año. Quisimos hacerlo porque nos decidimos a vivir la vida plenamente, sin barreras, sin limitaciones. ¿Qué nos movió y nos motivó a hacerlo? Pues el gran amor que sentimos por nuestros hijos y la necesidad de traspasar las fronteras del país donde estábamos viviendo. ¿Cuán fin es esa linea entre la irresponsabilidad o lo más coherente que hicieron en su vida? Para poder crecer tienes que ser un poco inconsciente y seguir tu instinto. Porque si eres muy razonable nunca te vas a atrever, te van a atacar los miedos y nunca vas a crecer. Entonces lo que nos ha demostrado este viaje es que todos los sueños se pueden cumplir y que una vez que das el paso se te abren millones de puertas que ni siquiera sabías que existían. Nosotros hoy en día tenemos una vida mucho, mucho más frugal, más sencilla y somos mucho más felices de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Al principio nos dio miedo pues yo dejar mi trabajo de más de 20 años de experiencia, a Claudia también sus actividades, sacar a nuestros hijos del colegio, de su rutina diaria, de su zona de confort. Pero a la vez esa adrenalina al cambio, esa regresar a lo sencillo, a lo básico, a lo bonito de la vida, a retomar nuestras creencias, todo aquello, pues nos invitó a cambiar, a hacer cosas diferentes y distintas. Con la decisión tomada empacaron para un año de travesías y sacaron sus ahorros de toda la vida. Nos movilizamos con un equipaje de 23 kilos cada uno, Clementina, mi hija mayor, se movió con un carrion. Nos simplificamos, nos fuimos a las cosas sencillas, a las cosas que realmente valían la pena. A nuestros hijos, bueno, les dimos homeschooling, o sea que una de las reglas era abrirse, aprender. También nos dimos esa oportunidad de no solo viajar en lo exterior, sino también ese proceso de contemplación interna que nos hizo viajar cada uno a lo interior y desarrollar ese plano tan importante en lo humano y en lo espiritual. Entonces, mira, no viajamos con ningún gadget, por ejemplo, ningún teléfono internacional. Entonces, nos conectábamos donde podíamos con Wi-Fi y tratamos de evitar esa parte tecnológica, que no es mala, pero lo que queríamos era esa conexión en familia. Esa desconexión que nosotros ahorita tenemos con las cosas, los medios digitales, ese desapego de las cosas materiales, esa total y absoluta entrega a papá Dios que tenemos ahorita, que gracias al tiempo que nos hemos dado como familia y lo hemos logrado, es algo que para mí no tiene precio y que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Cuántos países visitaron y por cuánto tiempo? Estuvimos en más de 20 países, en 139 ciudades, Paola. Nos fuimos en todos estos lugares, estuvimos aproximadamente 14 meses dando vueltas. En Estados Unidos visitamos 19, 20 estados. Nos movimos por avión, estuvimos por barco, por tren, por autobús, en carros, por supuesto. En muchos trayectos estuvimos pues caminando. ¿Y cuán lejos llegaron? Lo más lejos que llegamos, lo más este del mundo fue a Rusia y Grecia. En Rusia visitamos San Petersburgo, en Grecia estuvimos en Atenas y en Santorini. Y lo más oeste, si se quiere, bueno, es toda la costa de California, en San Francisco. Estuvimos también en América, en México. Y bueno, en el Interim, básicamente el Reino Unido, España, estuvimos en los Países Bajos, Alemania, todos los países nórdicos. Luego de allí bajamos a Francia, España, Italia, Portugal y todos los países pequeños que están enclavados en Europa. Pudimos lograr conocer directamente al Papa. Al principio pensamos que íbamos a interactuar con él en cuestión de 15 segundos y nos dedicó cerca de 3 minutos. Que, wow, pareciera que no es mucho, pero cuando vas a hablar con el Papa y no encuentras las palabras indicadas, es totalmente una bendición y yo creo que fue un highlight del viaje, sin duda. ¿Cuál es la lección más importante que les ha dejado toda esta aventura? Bueno, no hay nada imposible y quien a Dios tiene, nada le falta. Definitivamente aprendimos de las personas el lado positivo, el lado bueno. Pudimos conocer a muchas personas de la calle, muchos hombres, mucha gente, falta de recursos, que nos enseñaron muchísimas cosas y que ellos son felices con poco. También emprendiendo jornadas ecológicas nos dimos cuenta de la necesidad que hay de poner ese granito de arena por un mundo mejor. Me ha dejado una vida mucho más sencilla, que menos es más, que con Dios todo es posible, que no hay que dejar los sueños encapsulados, hay que luchar para conseguirlo y que siempre se pueden cumplir los sueños.